He tenido la oportunidad y el privilegio de ejercer la medicina por 35 años. La medicina tiene dos componentes muy importantes. Es a la vez una ciencia y es a la vez un arte. Por eso decidí la oncología pediátrica porque realmente es un campo fascinante. Guatemaltecos que cambian la historia, toma uno. Tuve la oportunidad de empezar a familiarizarme con la enfermedad, con el sufrimiento. Cuando uno trata de entender las causas de la enfermedad, toda la fisiopatología, ahí está como el interés científico de hacer investigación, de contestarse preguntas. Pero por otro lado tenemos enfrente nosotros a un paciente, a un ser humano, a una familia, a un niño que está afectado por una enfermedad seria como lo que es el cáncer. Entonces esta mezcla realmente es fascinante porque por un lado uno calma su sede de conocimiento, pero por otro lado tiene la oportunidad de ayudar y en el mejor de los casos de curar a un paciente con cáncer. Yo sabía que en Guatemala no existía un centro especializado para el tratamiento de los niños con cáncer. La mayoría de los pacientes eran tratados en los hospitales públicos, lastimosamente con muy pocos recursos, con el afán de los médicos de poder ayudar, pero sin tener realmente herramientas como enfrentar a esta enfermedad porque requiere de una sofisticación muy alta para el diagnóstico y su tratamiento. Entonces, tomando el modelo que utilizan en el Hospital de San Yud en Memphis, Tennessee, que tienen una fundación que recauda fondos, nos surge la inquietud y la idea de empezar a promover una fundación que recaude fondos en Guatemala para el tratamiento sin costo para los niños y adolescentes con cáncer en Guatemala. Es así como me junto con dos colegas más y finalmente nace Fundación Ayúdame Vivir, que obtiene su personalidad jurídica en mayo de 1997. De los grandes resultados que nosotros tenemos es primero la apertura de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica en abril del año 2000. Ayubis soporta más del 60% del presupuesto de funcionamiento de UNOP, por un lado, y por otro lado ha financiado el 100% de la infraestructura de la UNOP, así como su equipamiento. Vimos una falta de recurso humano, tanto en Guatemala como en la región, por lo tanto decidimos crear este posgrado en hematoncología pediátrica y hemos logrado que más del 50% de los subespecialistas son graduados de este programa en Centroamérica y hemos logrado duplicar la cantidad de pacientes que se han diagnosticado y hemos mejorado las tasas de curación de los niños con cáncer en toda la región. Es más significativo que estemos el día de hoy reconociendo el trabajo de un científico guatemalteco. Creía injusto en esta tarde solo referirme a su obra, al libro de Oncología Pediátrica, ¿verdad? Porque él ha hecho muchísimo más que eso. Y a lo largo de todos estos años, pues, tenemos más de 130 publicaciones en revistas internacionales de temas relacionados con oncología pediátrica, tuvimos un grant con una fundación privada que se llama My Child Matters para hacer un curso de introducción a la oncología pediátrica en el formato de un MOOC, es decir, de un curso libre, gratuito, masivo. Así que también hemos logrado aportar nuestro grano de arena al conocimiento internacional del cáncer pediátrico. Doctor Letona, ¿qué consejo le daría a usted a un adolescente o a un adulto joven? Recuerdo que cuando tuvimos las primeras sesiones con personas para que nos apoyaran, uno en la formación de la Fundación Ayubi y otro en la creación de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, lo que siempre nos dijeron algunos colegas es, eso en Guatemala es imposible, no lo van a lograr. Y hoy, 21 años después, pues, tenemos nosotros que mostrar. Yo soy paciente del doctor Antillón desde hace muchos años. A mí me dio leucemia liposítica L2. Yo soy sobreviviente de cáncer. Desde el año 2000 hasta la fecha, hemos diagnosticado y tratado a más de 7.000 niños y adolescentes con cáncer, de los que hemos logrado curar 7 de cada 10. Toda esta cantidad de pacientes curados, todo este sitio donde también formamos nuevos profesionales, podemos demostrar unos hechos, unos pacientes curados, profesionales formados. Creo que la palabra que mejor me define en ese sentido es incansar. Soy parte de los guatemaltecos que cambian la historia. Soy parte de los guatemaltecos que cambian la historia.